domingo 6 de diciembre y en este vídeo van a poder apreciar uno de los tianguis más famosos de san luis potosí estoy hablando de el mercado de las vías que cada domingo se pone sobre la avenida hernán cortés en este tianguis ustedes pueden encontrar desde zapatos ropa bicicletas artículos electrodomésticos todo lo que se puedan imaginar así que acompáñenos en este recorrido comenzamos y les dejamos ahí la estación 98.5 con música de fondo la inspiración fuerza a tomar la señora y El niño que va a la escuela no ha aprendido nada. Como podrán observar, en ambos lados de la calle ya no cabe ni un carro más, todos los espacios de estacionamiento están ocupados, se puede ver que hay mucha gente a pesar del tema de la pandemia, mucho comercio. Ahorita por la temporada se ven muchas chamarras y ropa para frío, autos estacionados en doble fila, realizando por ahí las compras. Ahí vemos que venden jitomate, papas, cebollas. Este tenguis yo creo que tiene más de 3 kilómetros de largo y desde que yo recuerdo hace más de 20 años se instala cada semana. Ahí tenemos un repartidor de comida rápida, ya entró el Rappi aquí a San Luis Potosí, antes solo teníamos a los del Uber Eats. Vamos a ver. Ahí observamos a una familia que lleva su cubrebocas muy bien por ellos. Música No, no, no. 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 No, no.